Muchas gracias, muchas gracias a todos, muchas gracias Secretario de Educación. Ayer tuvimos una conversación nocturno matinal ya, porque era por la hora que era y que fue muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos aquí, por el esfuerzo de que en su agenda entre esta inauguración de la reunión del Consejo Directivo. Muchas gracias Presidente del Consejo Municipal. Ayer tuvimos la posibilidad de coincidir en esa generosa rueda de prensa donde la gente estaba muy interesada por esta reunión del Consejo Directivo de la asociación. Muchas gracias a Ignacio Cadena, que antes de entrar aquí me hablaba y daba una de las claves que ahora la reiteró Gabriel, el tema de la cooperación, la necesidad de la cooperación, un conocedor de los hábitos, del mundo, de la comida y que dice no podemos trabajar ahora aislados, solos, tenemos que pensar en la cooperación, tenemos que pensar cómo colaboramos. Muchas gracias obviamente al Presidente del Consejo Directivo de Atei a Jorge de Acuña, que tuvo un viaje todavía más extenso que el nuestro. Me parece que nosotros tuvimos 24 horas para llegar aquí desde que nos levantamos ese día y él creo que ya no supera todo, estuvo como 30 y pico de horas para llegar desde su Sao Paulo natal aquí a Vallarta. Pero este mundo de distancias no hace que el tema de la cooperación sea cada vez más estrecha. Muchas gracias al Director de Turismo que va a tener ahora la palabra y decirles que estamos muy contentos de estar en Puerto Vallarta. Por muchas cosas que intuíamos, que sabíamos, que conocíamos y que vamos descubriendo. Ayer en una conversación con el Rector que Marco Antonio Cortés Guardado, hablábamos largamente de aquellas cosas que marcan el presente inmediato y un poco el nombre mítico que se ha instalado realmente, por lo menos en el mundo del cine y en el mundo de la cultura y en el mundo audiovisual, acerca de Puerto Vallarta, vinculado a aquella película de los 60 que dirigió John Huston, La noche de la iguana, que vinculó a Tennessee Williams, que vinculó a Gartner, que vinculó a figuras tan importantes del cine, tan míticas del cine y que traían al concepto de Puerto Vallarta muchos contenidos vinculados a la cultura, a lo sugestivo. Más allá del propio turismo y de la belleza de Puerto Vallarta, había una serie de contenidos allí encriptados que hacían... vinculados a la sensualidad, a la selva, al mar, a lo que se ha descrito tan perfectamente el amigo Cadena, acerca de la creación de esta bahía que tantas cosas tiene para darnos. Por eso es importante que nos reunamos aquí, porque esa hospitalidad que ha mostrado Puerto Vallarta, que ha mostrado Jalisco, que ha mostrado México, siempre en relación a este proyecto, que ya es una realidad y que es una cadena de televisiones que agrupa más de 100 televisiones en este momento y otras 30 instituciones iberoamericanas, para hacer eso que se ha dicho, que se ha dicho a lo largo de las intervenciones. Cómo cooperamos, cómo mejoramos la condición de nuestras televisiones, cómo mejoramos los contenidos que producimos, cómo intercambiamos y cómo hacemos posible, y para cerrar quiero retomar las palabras del amigo Ignacio Cadena, que yo creo que la cooperación es el corazón de este proyecto y allí vamos a avanzar todos juntos, vamos a avanzar las televisiones, las universidades que trabajan en este campo, que miran los nuevos contenidos, vamos a trabajar en la construcción de ciudadanía y decir que en este itinerario que marcaba Gabriel, donde de alguna manera se planteó en Fortaleza, en Brasil, la idea, la primera idea de hacer esta reunión, que se consolidó en Zaragoza, en España, y que estamos hoy aquí presentes, y estamos aquí presentes también centralmente para hablar de algo que va a ocurrir en Medellín, en Colombia, a mediados de septiembre. Esa red de decisiones, de vínculos, de cooperación, vamos a hablar del evento que planteamos hacer en septiembre, con el que pensamos reunir al conjunto de las televisiones de servicios públicos iberoamericanas, donde pensamos hablar del escenario de la televisión digital, donde pensamos hablar de contenidos, y donde pensamos no solamente hablar, sino trabajar con una serie de talleres en la participación que abre las puertas, que ya lo planteó el Consejo Directivo en la reunión de Quito el año pasado, que es la participación de los jóvenes en esta nueva televisión, en esta televisión que nosotros creemos que está emergiendo del escenario, del nuevo escenario tecnológico, del escenario tecnológico en el que estamos viviendo, que es el escenario digital, y donde pensamos que la participación es un elemento central. Por eso, muchas gracias a todos, muchas gracias por esa acogida. Temo y deseo, por otro lado, que todos los participantes del Consejo Directivo estén tan fascinados con esa bahía, ayer en la noche recorriéndola todas las mañanas mirándolas desde la última planta del hotel, y que es, que tiene, yo creo que tiene un impacto hipnótico en nosotros, porque podemos quedarnos ahí mirando esa bahía, y ya están diciendo, oye, tenemos que por lo menos respirar algo más de esa bahía. Me ha llegado esa inquietud. Pero digo, vamos a trabajar con mucha intensidad, y creo que esta va a ser una reunión muy importante del Consejo, y sus conclusiones estarán el día de mañana, y serán conclusiones no solamente de reflexión, sino de la acción inmediata de las televisiones. Muchas gracias. 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 Gracias.